Un nuevo triunfo se anota Yalixa Aparicio, quien se convirtió en la imagen y vocera de Christian Dior para su campaña titulada Dior Separa con las Mujeres, cuyo objetivo es visibilizar la lucha de las mujeres desde diferentes sectores. Yalixa Aparicio protagoniza la iniciativa de Dior junto a otras mujeres que a través de su trabajo transforman al mundo. La nominada al premio Oscar también aprovechó para lanzar un mensaje de inclusión y orgullo para todas las personas. Se trata de hacerle llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que negar nuestros orígenes. Agregó, no tenemos que negar quiénes somos para ser aceptado en la sociedad, porque simplemente la sociedad también se debe de adaptar a esta diversidad que tenemos. Además, la protagonista de la película Roma habló sobre el papel de la mujer en la sociedad. Para mí, ser mujer significa fuerte, tener siempre la cabeza en alto, porque te digan lo que te digan, tú debes estar segura de lo que eres capaz. Mencionó en el video oficial de la campaña. También significa resistencia a todo lo que te debas de enfrentar. Yalixa Aparicio pidió igualdad de condiciones para la mujer sin importar su apariencia. Quiero un mundo donde se aprenda a respetar la diversidad. Las mujeres jugamos un papel muy importante en este cambio. Hemos luchado por muchos años por una equidad de género. Agregó, no se trata de ser superiores a los hombres, se trata de tener esas mismas oportunidades, de que en tu trabajo te den un sueldo justo y no simplemente por ser mujer te paguen menos o consideren que tienen menos capacidades. Música 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 Música